Bien, todo listo para vivir junto a Pablo Viola, que les habla Lucas Flossi Y en la pantalla de Basket Pass, ya juega Boca, ya juega Argentino, en la bombonerita Arranca el partido con el primer balón para el conjunto Sena y Sebaldi Sale por encima a recibir Shatman, el tirador, el de los más de 1400 triples El del top 10, la pone el poste, Barber otra vez afuera, no amaga Barber, va para adentro, choca entre dos, falla, rebote de Filippetti Ataca Cangelosi, va a llegar jugando con Filippetti, el pase para Slider que viene de destrozarla Ataca Cangelosi, corta el tiro, rebote de Barber Ahora si llega jugando, pero Boca, el pick and pop, Mainoldi, a pie firme no falla, triple de Boca Bueno, esta es la peligrosidad de Boca, no? Hay algunos secretos de la historia del propio Matías Huarte al frente del equipo argentino de Espíritu Uno es el aspecto defensivo, que es inagotable, el tema es que si Boca castiga desde afuera, falta de ataque Si, de Filippetti en la cortina, la primera y perdida de balón para el argentino Digo, si Boca castiga desde afuera, se le van a generar esos espacios que una defensa muy concentrada en la zona pintada Le impediría tenerlos a Boca Junior, ya de arranque Mainoldi empezó a ejecutar Sube la bola Balbi, gana Boca 3-0 en el arranque, aquí en la bombonerita La renovada bombonerita, no pudimos disfrutar del aire hoy, no hizo falta, por suerte Pero que mala suerte, primera vez que vengo, mirá Pase picado de Jatman, recupera McHatnik, balón con Filippetti Slider Juega a la carrera Slider, no juega, afuera esta vez, rebote de Balbi Viene de meter 6 triples Pablo Slider Sí, sí, no, partidazo Luz verde para él, Balbi, le pasaban por atrás, no aprovecha Esa regla defensiva, rebote defensivo de Slider Partidazo con casi 30 minutos de juego además No, no, tremendo, y tiene mucha carga de minutos Slider, generalmente Sandrini que tampoco castiga, rebote defensivo de Jatman Claro, metió 24 puntos, John Balbi sale por encima, Mainoldi pegajosa la marca del gran capitán de Argentina De Juan Cicangelo, sí, Jatman, cambiado de marca Mainoldi, revierte el balón, Taker a pie firme Triple de Boca, 6-0 el partido Bueno, torneo de triples, ¿no? De los 7 tiros hasta el momento del partido, 6 fueron de larga distancia, 2 convirtió Boca Para la bola, Sandrini, pick, repick, recontrapick, se planta, anota el doble, abre la cuenta, argentino Balbi Pulgar abajo y va a jugar la cortina con Barber Lo sacan por encima a Mainoldi, si le dan espacio va a castigar mano en mano con Jatman Juega Jatman, 10 para el tiro, Balbi Otra vez Jatman, al poste cambiado, otra vez Mainoldi Genera desde ahí, gira, pasa, Taker, extra, Balbi Para adentro, 4-3 y ahí falta Me parece que la cobran antes Primera de Cangelosi Así que no sé si no había continuidad Para mí ya había dado Lo que pasa es que la consideración es que iba a descargar Pero iba un paso hacia adentro en la zona pintada, en fin Jatman detestado, Balbi a la recepción Con 14, sacó Boca De línea lateral, lo sacan por encima a Taker Recibe Taker, cambio de marca, Mainoldi con ventaja Apunta Taker y Mainoldi, 5, 4, 3, gira Mainoldi Impecable resolución, de cojo, doble de boca Un arranque impecable de Mainoldi de frente y de espaldas al aro Alimentando o autoalimentándose Sandrini, pase picado, pie de Balbi que casi le tira al córner Será balón nuevamente de Argentino Emparejado en la línea con la misma cantidad de partidos respecto de San Martín de Tucumán Un poco más alejado respecto del octavo Pero con tres partidos menos, Boca Junio debería ganarlo La pasó de largo Macadny Rebote defensivo de Taker, Balbi Taker pasa a la mitad de la cancha a dar Ahí está el número 2 Pase colgadito, Barber cachetea en el medio Filippetti, toca la pelota el ex obra Barber Y será balón de Argentino Sandrini Sube el balón El conjunto juninense que pierde 8-2 Pase de pique, otra vez Balbi con el pie Y quien te dice que no se mete en la lista de la Copa América, Pablo Pasó de Flamengo a Boca, está muy acostumbrado esto Puchibol fue Balbi En cualquier momento Copa Libertadores Slider Salió de adentro esta vez Redoblante hacia afuera, rebote de Balbi Shotman 8-2 el partido Recién arranca la acción en la bombonerita Noche con cuatro encuentros De Liga Nacional Las noches que nos gustan a todos Taker Buen manotazo de Filippetti Se pierde por el costado Balón de Boca con 8 Las noches escalonadas además Este es el adelanto Después comienzan a las 9, a las 10 Con lo cual Función continuada hasta las 12 de la noche Balbi Para que podamos ver casi todo De todos los partidos Shotman, dos segundos para el tiro Shotman Se quedó corto Rebote defensivo de Sandrini Juega Jeremías Cae por acá Filippetti El balón para Enzo Filippetti Gira contra Barber Se frena Buena defensa El pase picado Se va a perder las pelotas Ese señor Escampo atrás Y balón del Seneisen Segunda pérdida Un par por lado En este arranque de partido Donde Boca ha sido dominante Pero No ha podido convertir Todo lo que optó por Intentos hacia el aro Balbi Seis minutos Para el cierre de este primer cuarto Balbi con la pelota Barber al pick Pick and roll La caída de Barber Doble de Boca Bueno Boca ha generado Y de hecho Ya son tres manos anotadoras Le está costando generar al argentino ¿No? Hasta el momento No han sido tiros demasiado cómodos Excepción el convertido por Sandrini Sandrini Cortina directa Caída de Filippetti Tira flotado Sandrini Falla Rebote de Barber Ataca Balbi Pasa la mitad de la cancha Franco Se frena con la faja Cortina directa Siempre de Raven Balbi pase de pique La pelota se desviaba en el camino Tocaba por última vez El jugador Barber Y será el balón De El equipo de junio Balbi Pide la revisión Balbi Porque Está Convencido Que la pelota Rebotó en el jugador de argentino De hecho uno de los árbitros También Había optado por lo mismo Por eso la duda Si A mi me había parecido Desde acá Mucho peor ubicado Que Balbi Que los tres árbitros Que le había tocado Me parece Que el ángulo de la cámara Que está en el lado opuesto Es probable que Que también lo ayude Muy bien Ahí vienen a Hacer La revisión De la jugada Veremos si se ve claramente Quién la toca A mi me dio esa sensación A vos Pablo La contraria No, no La verdad que no No pude percibirla Estamos en el lado opuesto Sobre este mismo sector Y la verdad que Es Bastante complicado A ver si Balando argentino Finalmente La tocó Barber En esa caída Pierde entonces El challenge Boca Saca argentino Entonces Sube la bola Sandrini Ataca Jerez Sube Slider En el eje La va a buscar McCartney Aquí está McCartney Que si se enciende Y si se pone en automático Es un problemón para cualquiera Esta vez se queda corto Trabote defensivo Y a correr Tacker Uno contra uno Contra Slider Juega el S Frena Slider Tacker Ahí está Shatman Fue a Balby Pulgar arriba 14 para el cierre Todavía le queda tiempo A Boca para atacar Balby Se frena con la faja Quiere ir para adentro Otra vez cambiado de marca Barber Gol de Boca Y tiempo muerto Urgente Pedido por Huarte Bueno Jugando el pick and roll Con Barber Dejando muchísimos huecos No ha funcionado Hasta aquí El entramado Defensivo De Argentino La enorme calidad Respecto de La circulación De Balón de Boca Junior Le ha permitido Hasta aquí Sacar claras diferencias 5 Goles de campo Sobre 8 intentos Y la ventaja Máxima de 10 Cómo está la bombonera Cómo está la bombonera ¿No es cierto? Tremendo Lo dejamos que escuchen un ratito Porque ahí se Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que ambiente Bueno, ahí están Regresando los equipos Para colmo argentino Sandrini McCutney Con falta de Jonathan Slider Primera, tercera de argentino Y Boca O con una faja y un giro Otra modificación Indirecta Ríos No toma el tiro afuera Sandrini solo Esta vez sí Triple al argentino Bueno Segundo tiro conectado Por Sandrini Que tiene hasta aquí Los 5 puntos De argentino Taker Juega Y le pasan por atrás Lanza Taker Redoblante hacia afuera Rebote de Marlon Ataca argentino Marlon Díaz Está el cubano Balón para Anderson De frente a Laro Se viene Guerrero En Boca Ahí está Sandrini Sale por encima Ríos No lo dejan tirar Buena marca Por ahora de Yatman Rompe por derecha Ríos Falta de Yatman Pura falta de Yatman Casi casi a la antebra Si es fútbol Dirían En el barrio Bueno A la cancha Precisamente por Yatman Bueno Se acerca Roger A la mesa de control Veremos Pones la duda Van a pedir Me parece que la gente No se sujete Del tablero De la jirafa Del soporte De la estructura Del aro Para que no haya Ningún problema Y para que básicamente No se le mueva Al aro argentino Que le está costando Meterla Y estaban observando Que no toquen Justamente la jirafa Por ese tema Barrios A la línea Entonces Por dos lanzamientos Iba a aparecer El aro ese De los shoppings ¿No es cierto? Que se va moviendo Bueno No es el caso No es la idea Afuera el primero Para Ríos A ver por el segundo Entonces Joaquín Gana Boca 15 a 5 Como local El agua monerita Bajo goleo Especialmente Del lado Del conjunto Fuminense Claro Adentro El segundo Para Ríos 15 a 6 Gana Boca Guerrero Juega Una de las figuras De la temporada pasada En el título de Boca En la Liga de Desarrollo Un triple doble En la final Nada menos Logrado en Oberá Cuadrangular Guerrero Con el balón Trailer Al poste de medio Tucker contra Slayder Se pone de espaldas Gira por un lado Para el otro Fade away Para dar Falla Y el rebote defensivo Es para Ríos Corre Sandrini Agazapado Anderson Por acá Sandrini Poste medio Para Slayder La revancha A ver De un lado Y del otro Lindo duelo Slayder Taker Segunda falta de Taker Se viene el reemplazo Inmediatamente A la cancha Leo Schottmann ¿Cuánto duró en el banco? ¿20 segundos? Sí Sí Duró poco Vuelve a ver A Taker Falta no tan inteligente ¿No? Marlon Juega Díaz Mano a mano Con Sandrini Lo sacan por allá Como tirador a Ríos Recibe Slayder Aclarado para él Jonathan Se frena Tira pasado No Descarga Ríos 8 metros Para Ríos Corto el tiro Rebote de Jatman Controla todo Boca por ahora Jatman Lindo giro De Lionel Faja a la esquina Balbi 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 Jatman Triple Tanto tiempo Tanto espacio Es Jatman Te iba a decir Demasiado floreo Pero Ante la anotación Silencio ¿No? Sandrini Sube para recibir Anderson A ver si resuelve Anderson Sobre Traylor Ahora sí Triple de Argentino Bueno Primer triple de Argentino No, segundo Anterior uno de Sandrini Se viene Estenta a la cancha Jatman Barber Lo sacan por la indirecta Guerrero Recibe Juan Manuel Ahí está Juan Guerrero Por encima Balbi Muy libre Balbi Amaga Balbi Juega Balbi 6 5 4 Cortina hacia afuera Balbi 3 Balbi 2 Balbi con elegancia Siempre Balbi Señores Doble de boca Ya está siendo suficiente Boca ¿No? Casi te diría que Planteando un Espectáculo El partido Recién está empezando Es el primer cuarto Pon el cuerpo Y falla Anderson Rebote defensivo De Traylor Sale con Guerrero Ahí está Juan Caen todos por el medio Balbi Barber Doble de boca 22 a 9 El partido El tándem Balbi Barber hoy Muy Muy efectivo Bueno Los 7 puntos de Barber Porque aquel lanzamiento libre También Nació de un pick and roll Entre ambos Sandrini Slider Mucho tiempo Mucho espacio Para él Y no te perdona Triple de Argentino Bueno Empezó a Ejecutar bien Desde afuera Como para darse Por lo menos Una base Un sostén Argentino de Junín Jackman Cae Barber Falta desde atrás De Sandrini Me parece Que no lo pueden detener No hay forma En el día de hoy No hay forma No tienen un jugador Específicamente Que pueda trabajar Con él Sin que lastime A la defensa De Argentino Estenta en la cancha Por Balbi Otro joven Si, si Ya Desde las ausencias Por lesión de Boca Que la decisión De Duro Fue darle Más minutos A los juveniles De equipo Janice Sane Jackman Es algo muy interesante Teniendo en cuenta El promedio de alto Que tiene Boca Le tiene que dar Descanso a las piernas Para llegar Con sus mejores jugadores Al cierre del partido Si no Cada vez que llegaba En los partidos previos Era con Un desgaste muy importante Si, y no solo del partido Sino al cierre de la temporada ¿No? Ahora que Pero bueno Inicialmente ganan partido ¿No? Por supuesto Corre Anderson El pase para Jerez Andrini Tira sobre Barber Se movió todo el tablero Para mí Voltending Rebote ofensivo de Anderson Juega Argentino Pisa línea Anderson Ojo de halcón Para los árbitros Será balón de Boca La verdad Para mí tiene razón Huarto ¿No? En esta Si, si, si En este caso Bueno, bueno Está reclamando De pisar la línea La van a revisar Mira la revisión Huarte Veremos que situación Específica ¿No? Ahora lo que vos decís ¿No? Para mí es Voltending Claro Para mí Y luego Están pidiendo Que no pisó línea Me gustaría ver De nuevo La acción Para saber Previamente Quien generó Ese Ese golpe En el aro Y el golpe Bueno Ahí estarán Determinando la acción También con las repeticiones Quizás para Poder determinarlo De buena manera Vos sabés que me parece Que el movimiento Del tablero Lo genera el propio Jugador de Argentina Me da la sensación En el intento De cachetear el balón Hacia adentro Bueno Puede ser Es una buena Una buena observación Balón para Boca Todo sigue como estaba Sacará De costado Estenta Sube la bola Guerrero Última pelota Del cuarto 10 segundos Para el cierre Y la pelota De Guerrero 8 7 Por encima Yatman Yatman 6 Yatman 5 Yatman 4 3 Yatman Y si Triple de Boca Se pende fuego La bombonelita Bombazo De Leonel Yatman Para cerrar Un primer cuarto Impecable Del conjunto Ceneise 25 Para el local 12 Para Argentino de Junín Termina el cuarto Como Como le había comenzado Boca Implacable Máxima diferencia De 13 puntos Duplica Su adversario Es el cuarto Triple del partido O sea Convirtió la misma Cantidad de puntos Entre Y en dobles 6 de 9 También La misma cantidad Del mismo porcentaje De costado Argentino Ya recibe Sandrini Juega El conjunto Juninense Sandrini Lo van a sacar A Slider Al de más De los 4.000 puntos En la historia De la Liga Nacional La infracción Sobre Jonathan Será salida De costado Entonces Para Argentino Y una pequeña charla Entre Slider Y Leiva Que termina En sonrisa De Johnny Sandrini Primera descenta Ríos Ríos Contra Argentino Argentino Mete un triple En una misma jugada 5 puntos Para Argentino Guerrero Pick y repick Con Traylor No Pelota afuera Chapman Al poste Barber Falta Sobre De Raven 5 puntos Por los 2 Que podría haber recibido Y los 3 Que anotó La falta ahora De Díaz Miranda La primera Trailer Mano en mano Con Guerrero Juega por derecha Ahora Sube Chapman Y resuelve otra vez Con el Pick and Roll Con Barber Chapman se planta Anota Con el Boca Triple Le dieron triple De más Justo hoy me dijeron Que tenía que ir al oculista No Pero Estamos del otro lado No se preocupe tanto 3 de 4 En triple Para Leo Por eso nos mandaron Cerquita de la cancha Imaginate Si no Anderson Sobre la marca De Barber Esta vez no Rebote de trailer Es que a veces De arriba Tomes un mejor ángulo Eso es cierto Para Para ver si pisó el dinero No si Trailer Shotman Elijo toda la vida Acá Por supuesto Están adentro De la acción Trailer Balón afuera Guerrero Largo el tiro Rebote de Ríos 28-15 Está ganando Argentino Está ganando Boca La pelota la tiene Argentino Ríos Lo van a sacar Por debajo Slider Desde el poste Con 3-30 Slider Empuja Experiencia Kilos Balón afuera Anderson Afuera lanzamiento Díaz Cuidado atrás Le gritan Mirá Díaz No puede salir de ahí Díaz Pivotea Lanza Saca la falta Marlon La falta Se la marcan Juan Guerrero La primera Va a tener Dos lanzamientos Libres Se viene a la cancha Martín Leiva Y también Leo Mainoldi Debuta Vieta En el encuentro También Imaginamos Por los dos Tranjeros ¿No? Barber y Traylor Por ahora Sí Sí Bueno Vieta a la cancha También En el partido Bayer Díaz A la línea Entonces Mira la conversación Balbi con Shatman ¿No? Algún dato Que ves de afuera Balbi Es de dar Muchas Muchas indicaciones Desde afuera De analizar Mucho el partido El otro día Lo habíamos visto Después de un entretiempo ¿No? Sin ingresar A calentar Hablando Específicamente De lo ocurrido En los primeros 20 Algo entiende ¿No? Franco Si entiende Cuando está adentro En plena acción Imagina La verdad que No tengo dudas De su futuro ¿No? Cerca del deporte Y quien te dice Que va adentro también La parte de afuera Guerrero ¿Hay info ahí? ¿Le interesa? Decís ¿O? No No Yo la verdad que Por lo que uno observa Y el interés que le da El lanzamiento de Jatman Misma situación Con el mismo final Para Leo Jatman Y esta vez te lo digo bien Triple de boca La verdad Es como si la temporada Lo hiciera madurar Aún más Respecto de todas Sus condiciones Habituales Slider Buen pase de pique Marlon pone el cuerpo Con tablero Anota el doble Díaz Dos puntos más De Argentino Guerrero Contina de Mainoldi Otra de Leyva Y el balón Otra vez para Juan Guerrero Mucho espacio para él Redoblante Hace afuera Rebote de Argentino Ataca Anderson Fonso Anderson Siempre una amenaza Aún con dribbling Barón al poste medio Marlon Díaz a jugar El uno contra uno Contra Leyva Se levanta Anota el doble cómodo Dos puntos más de Argentino Directamente le flotó Leyva ¿No? Le otorgó todo el lanzamiento Guerrero Lo van a sacar a Jatman No lo dejaba salir Ríos Y hay falta Falta de Ríos Es la primera Segunda de Argentino Vuelve Franco Balbi En el terreno de juego Muy bien Vuelve el mago El cerebro Si querés De este equipo Sacará de costado Entonces Jatman Y ahora el picanrol Lo jugará Imaginamos Juan Leyva ¿No? Esa situación Que tanto repitió Balbi En el primer cuarto Balbi Picanrol con Leyva Ataca por el eje Balbi Demasiado espacio Buena tapa De Marlon Díaz Que terminó recuperando Corre la cancha Para la izquierda De la pantalla El conjunto juninense Vieta Pasa a la esquina Ríos Extra Cabecea Ruggier Y ahí lateral La intercepción Y el cabezazo ¿No? Bueno Los riesgos de la profesión Acá estamos más Cerca de la zona de riesgo También Lo ve Van Gali Y lo manda al área Te digo Olvidate Igual no le salió Los Ríos Al saque de costado Para recibir Vieta Ataca Fabio Ataca argentino Lo sacan por indirecto Esa slider Juega el rulo Slider Ataca los pies De Leyva se pone de espalda Y camina Doble dribbling Mejor dicho Bueno Cuarta pérdida Argentino Ya por lo pronto Está en partido Argentino Pudo detener Esa intensidad Del equipo de Boca Que además Aspiraba a sacar Más diferencia ¿No? La diferencia es notoria Pero no se le ha ido Mucho más Respecto de los 10 11 puntos Balbi Juega otra vez El pick and roll Con Leyva Se frena Balbi Va a jugar uno contra uno Lo llama de vuelta Martín Balbi Cambio de marca Balón afuera Mainoldi Redoblante hacia afuera Mirá que le faltó fortuna En algunos tiros a Boca Sí, sí Aún así Buen pase de slider Tremenda Tapa de Mainoldi Corre la cancha Boca para el sector Derecho de la pantalla Balbi Finta Lanzamiento Qué golazo Por favor Bombe de Boca Que sigue estirando La diferencia Los puntos de Balbi Generados por un Mainoldi Expeditivo Sencillamente fantástico Desde la ejecución Casi mete aquel triple también Pero en la parte defensiva Muy intenso Boca Juniors El cambiado Segunda de estenta Bueno Reconoce el momento Del partido La gente De la tribuna Este es el Boca Que puede competir Más allá de llegar A los cuatro primeros Va a ser difícil Hay un hueco importante Lo importante De ser Nuestros ocho primeros Que tendrá la condición O la ventaja De local Si llega en este nivel La competición Va a ser muy Muy feroz Marlon Se queda corto Con el tiro Rebote de Balbi Y es que nombres tiene Pablo De hecho creo que Lo sorpresivo Fue el mal arranque Me parece El tema de los nombres Es que al ser grandes La distribución De la carga horaria Dentro de la cancha Es lo que Me permite Que lo lleva A competir A este nivel Y la mejoría física ¿No? Hay que sostener Esta mejoría física Para después llevarla A los playoff Está faltando Tomata Es un equipo largo Es un equipo bárbaro Y si encima Stenta y Guerrero Entran y aportan Por eso Frescurada Es interesante Y lo pensaba Y lo pensaba hace un par De semanas Cuando Boca Estaba aún más abajo En la tabla Décimo Décimo Primero Si Boca Se mete en playoff Que la lógica Indicaba que iba a pasar En algún momento Qué problema Para el de arriba Que se cruza ¿No? Con Boca En primera ronda Eventualmente A la reclasificación Y después ¿Quién sería el cruce Exactamente? Balbi Tendríamos Te digo Una semi anticipada En primera ronda Bueno Veremos Balbi Stenta Juega Stenta Nico La pone en el poste medio Para Mainoldi Desde ahí generó mucho En el primer cuarto Mal pase esta vez Cachetazo Y a correr Con Vieta Juega Fabio Vieta Bueno afuera Anderson Triple de argentino Y tiempo muerto De emergencia Pedido por el banco De Duró Se pone a 10 El conjunto de Junín Peligroso Alfonso Anderson 3 de 6 de campo 3 de 5 triples Una vía confiable Boca no lo ha Escauteado demasiado Le llegó otra vez El balón Con mucho espacio Para ejecutar Y su lanzamiento Tiene una enorme calidad Más allá de ser Un interno Tan buen tiro perimetral Lo hace Muy peligroso A varios lados Alfonso Anderson Alfonso Anderson Por otro lado Alfonso Anderson Y su objetivo Alfonso Anderson Y su objetivo A con la Vuelven los equipos Al terreno de juego Ya está Boca Ya está también Argentino de Junín Restan 4.31 De un lindo partido Con ritmo Con muy pocas interrupciones De hecho, mirá, estamos en 35 minutos Y ya han pasado 15 15 netos Balbi, Shatman Otra vez para Balbi, otra vez para Shatman Balón con Leiva, mano en mano con Shatman Juega Shatman desde el logo 8, 7, 6, Leonel Cambio de marca, lo aprovecha Leiva Lo aprovecha Leiva Doble de Boca Sí, además se ejecuta con Leiva también Qué difícil Recibe Macandie en el eje Va a salir por allá Ríos Amaga Macandie juega Por allá con Anderson Juega Anderson La pide en el poste Díaz Lo fajaba Mainoldi Triple de Anderson Pero no te perdona un centímetro este muchacho Por favor Es un muy buen exponente La verdad Una muy buena ficha 4 de 5 en triples Rescata Justito Vieta Recupera la bola Argentino Vieta Para ponerse en juego Argentino Definitivamente Ríos Cambiado de marca Quedó con Leiva Vieta Mucho espacio Mucho tiempo Triple de Argentino Que vuelve al partido Hay fuego en la bombonerita Pablo Sí, sí, sí Le deja el espacio Leiva no ajusta El tirador Y otra vez lo termina ejecutando Revierte un poco el proceso argentino Con 4 triples en este segundo cuarto Ya 7 triples para Argentino En el partido 21 de sus 29 puntos Es el partido O al menos es la efectividad Que necesita Argentino Por eso hablábamos De que el partido es largo todavía Y más allá de aquel dominio Otra pérdida de Boca Muy bien En línea de pase Anderson Se la va a jugar él Amaga de Faja Lanza Anota con tablero Golazo de Argentino Que se pone a 4 Tremendo 14 puntos ya Balbi Cortina Mainoldi Ataca Balbi Pone el cuerpo Fantasía Falla Rebote de Marlon Juega Díaz Anderson Para ponerse a 2 O a 1 Anderson Anderson El pase para McCartney En el poste contra Balbi Otra vez afuera Vieta Pegajosa la marca de Jackman 12 11 10 Juega Vieta Cortina de Marlon Repick con Díaz Vieta Se frena Hace la pausa Buena pausa Termina descargando Anderson Le quedan 2 segundos Anderson Afuera lanzamiento Rebote de Balbi Corre la cancha boca Para la derecha de la pantalla Mainoldi a la carrera Mirá la pelota que se metió Tremendo de boca Bueno me parece Se cobró la anterior Dos de tres en triples Ocho para Mainoldi Marlon Díaz Juega Marlon Ataca argentino Vieta Anderson No usa el pick Va para adentro Anderson Descarga McCartney Peligrosísimo McCartney Esta vez afuera Cachetea el rebote Ríos Anderson Otra vez Sí McCartney por la revancha Salió de adentro La pelota Rebote de Barber Hoy no lo está metiendo Palón largo Shatman Captura De zurda Se quedó corto No te puedo creer Extenta pelea Una, dos veces Rebote ofensivo De boca F5 Actualiza Refresca el ataque El conjunto de duro Increíble Los puntos que perdió Shatman Manotea desde atrás Ríos Casi se le escapa Leo Le quedan tres Le quedan dos Le quedan uno Tiene que tirar Barber Se durmió Marlon Lo castigó Reino Barber Doble de boca Que se vuelve a despegar La asistencia Que metió Shatman La asistencia Que mete Shatman Es Soberga No block pass Hacia el corte De Barber Mirá, mirá Desde acá se ve mejor Ah, un golazo Un golazo Pero uno de esos Que sí merecen estar En un ranking De jugadas Porque el ángulo No era tan Evidente Y él sin embargo Lo interpreta De la mejor manera Recibiendo lo de reojo Al propio Barber De la mejor manera 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 Bueno, qué alivio para nuestra garganta cuando baja un poco la banda, ¿no? Con este día, y además después de los aires acondicionados y todo el cambio de clima, qué bien que vendría un té caliente con miel para mí. 30 graditos ayer, 14 hoy. Y yo ya venía tomándote con miel estos últimos días contra el Stagrado. Veremos qué sucede en el arranque, en la reanudación de este partido. Sí, van a observar el tema del tiempo, ¿no? Veremos entonces la última jugada. Están pidiendo los árbitros. 40 a 31, gana Boca por ahora 1 minuto 26 por jugarse. Claro, esa es la reiteración. Habría que ver el original. Creo que quieren ver si es válido el doble de Barber, ¿eh? Que tiró sobre los 24. Y cuando suelta, la pelota está apagada, ¿eh? Está apagada, vale, vale. No, no, no había imaginado ningún tipo de conflicto, pero bueno, estaba así bastante cercano como para chequear. Y aparte siempre es bueno, si hay una duda, sacársela porque la tecnología, por supuesto que nos lo permite. Por una décima, te digo, ¿eh? Pero bien Ruggier fijándose y convalidando el gol. Slider, McCartney, pegajosa la marca de Schattmann, en línea de pase no lo deja recibir. Anderson, pase de pique, busca a Filippetti, se tira al piso. Enzo, buscan varios, al peso también Stentard, recupera la pelota a Boca. Schattmann. ¿Va a llegar la cortina de Mainoldi? No, va a llegar el poste de Barber. Barber. Le corría a la silla a Filippetti, pero con falta. Bueno, otra más de Filippetti, que es su segunda. Vuelve Juanchi. Se retira Anderson, que es el hombre del primer tiempo para Argentina, ¿no? Sin dudas. Balbi, el pase al corte, Stenta, solito y solo, la siesta de McCartney. Doble, entonces para Boca, que se sigue despegando, cerca del cierre. Buena desatención un poco cara, ¿no? Para volver al doble dígito. Cangelosi, Slider. Ataca Sandrini, usa la cortina, balón afuera. McCartney, amaga, va para adentro, se planta. No la mete hoy. Sale adentro, pero qué mala suerte tiene hoy, McCartney. Cero de cinco hasta ahora. Se había puesto a cuatro, siete ceros la carrera de Boca. Balbi, entre piernas y al poste medio con Mainoldi. Desde ahí ve todo Mainoldi, claro. Stenta, marcado por Slider. Ahí está, Barber. Pueblo Barber. Acá viró la brava. No, no. Y pudo haberlo hecho él. Shatman, seis. Shatman, cinco. Shatman, cuatro. Leo, buen pase. Balbi. Esta vez afuera, rebote de McCartney. Y a correr, para la izquierda de la pantalla, solo Filippetti. McCartney, juega la carrera, balón afuera, Juanchi. Cangelosi afuera, rebote de Stenta. No, de Sandrini. Sobre el cierre, tiro flotado, afuera y final. Final de una linda primera mitad. Pablo, aquí en la bombonerita. 42 para Boca. 31 para Argentino de Pulit en la pantalla. Delante pasa. Muy bien. Ha ganado el primer cuarto de la primera mitad. Boca, 42-31. Bajó bastante el goleo en el segundo segmento. De hecho, lo gana Argentino 19-17. Y además Argentino se... habilita a Rugger, saca a Jatman, juega Balbi. Juegan Boca y Argentino. Balbi. Pican pop con Mainoldi. Se la lleva en la manito, el delivery. La vino a buscar, en realidad. Hizo un take away, Jatman. Juego directo con Barber. Pasa la caída. Se le escapa la pelota a Raven. Recupera la pelota a Sandrini. Mirá cómo se le escapó la pelota a Jeremías. Es pérdida, entonces, para el base de Argentino. Balón de Boca. Bueno, la séptima pérdida de Argentino contra 8 de Boca. Respondrá desde el costado. Boca ya lo hace con Balbi. Ataca Franco. Cortina directa de Mainoldi. Otra vez la misma situación. Lo van a buscar a Jatman por allá. Ahí está Jatman. Indirecta para Mainoldi. Pick directo de Barber. Cae, nada. Balbi. 7-6. Balón en la esquina. Lo buscan a Barber en el poste con ventaja. Buen manotazo de Ríos. Al piso Juanchi. Se la queda a Anderson. Sandrini. Tres posiciones, tres pérdidas. Todavía no tuvimos un tiro en el cuarto. Para adentro de Anderson. Ahí está un tiro. Y encima anotado doble de Anderson. Qué partidito de Anderson. Es 16 puntos ya. Claro, pedías un tiro. ¿Quién lo va a tomar en Argentino si no es Anderson hoy, no? Balbi. Buen pase de Franco. Recibe y lanza. D'Artaker apenas la terminó de agarrar. Y ya definió doble de boca. D'Artaker que regresa después de aquellas dos faltas en el inicio del partido. Viene de meter 18 y de ser el goleador en la victoria ante regatas por uno. Nada más. 67 a 66. Se tira hacia atrás Anderson. Falla. Rebote de Taker. Balbi. Llega jugando con Mainoldi. Se planta en línea de tres. Falla el tiro. Rebote de Cangelosi. Ataca Sandrini. Pasa la mitad de la cancha. El número 20. Juega el pick directo con Cangelosi. Unpop. Claro que sí. Juanchi. Redoblante hacia afuera. Qué mala fortuna para Argentino en esta. Balbi. Ataca Franco. Juega Balbi. Lo sacan por allá al poste Ataker. No se la pueden dar. Se la va a colgar Balbi. Prefiere por afuera con Barber. Jatman. Va a jugar. El pick directo no lo quiere. Va para adentro. Lionel al trotecito. Jatman. Como si fuera su casa esta. Doble de Lionel. Bueno. Dos puntos más para Jatman. Goleador en Boca con 14. Ríos. Ahí está Joaquín. Rompe con mano izquierda. Va para adentro. Choca. Lanza con derecha. Falla. Rebote de Barber. Corre la cancha Balbi. Corre. Boca para la izquierda de la pantalla. Lo frena Juanchi. Cangelosi con falta. Bueno. Segunda entonces para... De Terano. Jugador de Argentino en Junín. Recordamos a Franco Balbi de pasado en Argentino de Punín. Coincidió por supuesto con Cangelosi. En aquellos tiempos con Capelli como entrenador. Si jugaste en Argentino coincidiste con Cangelosi. Sí, sí, sí. Totalmente. 80% de chances. Otra pérdida de Boca. La tercera en dos minutos y medio. Ríos. Barón en la esquina. Sandrini contrapié de la defensa. Pierde la bola. Recupera Anderson. Anderson. Claro, está Sandrini. De lado a lado. No es bueno el pase. No se conectaron con Cangelosi. Es pérdida de Argentina. Juanchi Cangelosi tuvo un paso muy breve. Media temporada por Libertades Unchales. No se adaptó. Y regresó a Argentina de Junín. En todo este tiempo. Por supuesto. La historia viva del club. Y sabés que a Cangelosi le faltan 57 puntos para los 8000. ¿No es cierto? En la Liga Nacional. Nada más ni nada menos. Taquer. Enfrenta a Laro sobre la marca de Slider. Se queda corto. Hay que ver cuántos tiene hoy, Juanchi. Hoy todavía no. ¿No? No ha podido. 0 de 4. 57 entonces le faltan. Slider. El giro. La definición de Rana Zurda. Era un golazo de Jonathan que saca la falta. La falta entonces de Barber. Su primera del partido. A la línea Slider entonces. 46 a 33. Está ganando Boca. Argentino. Parecía que en el primer cuarto ya terminaba vencido. Pero resurgió. Nunca hay que dar por vencido Argentino. Eso lo han dejado claro más de una vez los juninenses. Y ahora está en juego. O al menos Boca no lo ha quebrado. Si bien domina las acciones. El conjunto se me hice. Paseó el primero Slider. Convierte en segundo. Muy bien. Por 12. Gana Boca y tiene la pelota. A falta de 6.45 para el cierre de este tercer capítulo. Tres veces fue en la línea de libres. Argentino y la Boca. Y las tres veces uno de dos. Las cuatro veces. Barber. En mano con Balbi. Faja de... ¿Cómo juega Franco? Qué lindo juega Franco. Balbi llega hasta abajo. Lanza. Era un pase. Mirá vos. Para Barber. Era un pase de verdad. Doble de Boca. No, no. La cantidad de asistencias hoy. Enseguida la vamos a repasar. Pero se cansaron de darle pases a Barber. Slider pasa de largo. La defensa. Buena finta de Jonathan que saca la falta de Takara. Bueno, casi la máxima Boca otra vez, ¿eh? Catorce de ventana. De fondo Anderson para reponer regatas y la unión juegan en corrientes desde las nueve. Hace cinco minutitos ya que comenzó el partido. También por basket pass, por supuesto. Sandrini. Juega Sandrini. Juanchi a recibir. Juanchi a cortinar. Balón para Slider. Ahora sí. Juanchi. Cangelosi. Al fin entró, ¿no? Triple de argentino. 54 le quedan ahora. Sí, señor. Primer triple en cinco intentos para Cangelosi sus primeros puntos. No llega hoy, ¿no, Juanchi? No, pero. Buen alto bajo para Barber. Cachetea justo en el camino Anderson. Desearía en dos, tres partidos. ¿Por qué no? Pero bueno, vamos a darle un poquito más. Hay tiempo. La temporada todavía está más que viva. Cuanto antes mejor, por supuesto. Quiere decir que va a haber anotado mucho por partido. Balbi al saque. Se quejan todos, incluido Barber. Se escapa la pelota por el costado. Y balón de argentino. Otra, ¿no? Cuatro pérdidas en un abrir y cerrar de ojo. Once ya tiene en el partido. Peñarol como en el Malvinas. También desde la 21. También por basket pass. Lanzamiento de Cangelosi. Se enciende. Juanchi con ese triple segundo al hilo. Para el capitán y referente de argentino. Tiempo muerto. Pedido por el banco de boca. Bueno. Se enciende Cangelosi. Y se encienden las aspiraciones argentino también, ¿no? Porque de aquella diferencia casi máxima de 14. Ahora es de 8. Baja el doble dígito otra vez. Y por qué no soñar. El básquetbol te permite estas cosas, ¿no? Parece uno estar dominado. Y de repente se apaga el que domina. Y el dominador empieza a tomar un papel protagónico. Vuelven los equipos. 9 a 6 arriba. Argentino de Purín que logra corregir con esos triples. Golio bastante apagado en los primeros 4 minutos. Para adentro, Treilor. Choca, tira forzadísimo. Mira, casi la meta igual. Rebote defensivo de Anderson. Juega Sandrini. Llega jugando con Juanchi. Ampop. Cangelosi. Mira, ya estaba pensando en tirar. Ríos. Poste medio para Juanchi Cangelosi. Con ventaja. Detalla sobre Jatman. Pase de lado a lado. Lo soñi y Anderson. Veamos. Bueno. Una puede, ¿no? Anderson hoy. ¿En qué momento igual? A todos les pasa lo mismo, ¿no? El pase fue bastante alto. Pero todos están casi al límite para ganar ese centímetro de espacio. Mainoldi puerta de atrás. Portón de atrás. Para Jatman que anota con tablero. Golazo de boca. Qué partido de Mainoldi, ¿eh? Hay un tridente Balbi-Mainoldi-Jatman que la verdad está teniendo un partidazo. Ataca Argentino con Ríos. Al poste la pide Cangelosi. Rompe por el eje. Ríos pide la falta. Descarga. Slider le gusta de tan lejos. Esta vez se queda corto. Pelean varios al rebote. Se lo queda Balbi. Treilor adelanta con Jatman. Y va a llegar jugando. Ahí está Leo. ¡Jatman! Se planta. Balón afuera. Mainoldi poste. Treilor. Le quedan 12 para el tiro. Queda tiempo. Va para adentro. Treilor. Tremenda tapa de Anderson. Pero con infracción. Infracción precisamente del número 6. Su primera. No la puedo observar bien. Si hay pelota, contacto abajo. Bueno, afuera el primero para Treilor. Ahí, por el segundo. Fue la segunda asistencia recién de Mainoldi, recién. Pero creo que la sensación de que eran más es por la buena generación de juego desde el poste medio en el primer cuarto. Ríos con el lanzamiento, aunque no hayan terminado todas en la asistencia. Además, sumarle los aspectos defensivos. La tarea de Mainoldi es muy buena. Tucker pasa entre dos, recibe la falta y va a ir a la línea por dos. Bueno, la falta entonces de Cangelosi es la tercera. Dos cambios. Vuelve Filippetti. Vuelve McAddy. Descansa Leo Jatman. Vuelve Guerrero. Descansa Cangelosi. Y un muy alicaído Joaquín Ríos, ¿no? Mordiéndose un poco a la indumentaria. Ocho para Tucker. Volvió bastante repartido en Boca. Dieciséis de Jatman. Once de Barber. Ocho Tucker. Ocho Mainoldi. Me quedé pensando en el fastidio de Ríos. Pablo al salir, claro, lleva cero de tres en triples. No pudo meter tiros de campo. Cero de cuatro. Un punto para él. Un jugador que tiene una mano para meter varios triples por partido. Si es su noche. Balón afuera con McAddy. Anderson desde el poste. Todo va a ser Anderson hoy. Gira por la línea. Se levanta. Buena finta. Recibe la falta. Anota el doble. Y va a la línea para agrandar el combo. Bueno, la tarea de Treiler hoy. Con problemas, ¿no? Primera para él. Dieciocho de Anderson. Me estaba fijando en la planilla estadística de Balbi en la primera mitad. Siete asistencias y cinco rebotes. Tremendo. Uy, falló el libre. Afuera el tiro para Anderson. Flojo hoy desde la línea argentina. Y menos de cincuenta. Lo que decíamos. Tres de siete ahora. Taker. Ataca por el fondo ante el cambio de marca de Filippetti. Balón afuera. Mainoldi de frente al aro. Buen pase al corte. Balbi cambia de mano en el aire. Divino doble de Boca. Bueno, Boca en libre está tres de seis, ¿no? Seis puntos para Balbi con este doble. Sandrini. Lo van a buscar a Slider. Slider. Y Duro lo sabía acá desde el banco. Faja de Slider. Gran defensa de Taker y agarrate. Taker. Doble de Boca. El tiempo muerto. De emergencia. Pedido por el banco de Matías Huertes. Acá catorce. Se le dice. Desde atrás para adelante. El gran secreto de este Boca. O por lo menos el salto de calidad en el último tiempo, ¿no? Mejorando muchos aspectos defensivos y en la ofensiva, ejecutando con la categoría habitual. Balbi está con... Tranquilamente Balbi estaría en camino al triple doble, ¿no? Apenas tiene seis puntos. Pero tiene siete rebotes y ocho asistencias ya. Habrá que seguir un poco ese aspecto también. Hablando de... De muchas asistencias, digo. Estuve viendo Liga Argentina anoche. Y lo de Jano Martínez. Mamá, Villa Mitre. Impresionante el partido de Jano. Dieciocho asistencias. Para el chico de apenas 19 años que juega para Villa Mitre. Y que es hermano de... El hermano de... El campeón del mundo. Claro. El campeón de Copa América, de todo. ¿Quién tiene un mejor logro deportivo en los últimos meses? Siempre han hablado maravillas de él. Lo cual genera también un factor de presión, ¿no? Por lo que significa el apellido de su hermano. De Lautaro. Pero bueno, nada. Siempre hay que esperar, ¿no? Es bueno que pueda tener esa proyección de Villa Mitre desde tanto tiempo. El club de la casa. Otra falta de traído. Sí. En penalidad, Boca, ¿eh? Para los últimos 3-0-6. Va a sacar de fondo, para mí. Sí, señor. De fondo. Argentino. El balón de Alfonso Anderson sale por arriba. Sandrini lo van a sacar a McCandney. Recibe McCandney. Juega el rulo. Va para adentro. Se la llevó con los codos McCandney. Cachetea McCandney. Recupera la pelota Guerrero. Corre Boca para la izquierda de la pantalla. Guerrero. Buen pase. Treilor. ¡No! ¡Ah! Se pasó de largo. No te puedo creer. Treilor por la revancha. Tapa de Filippetti. ¿Qué hizo? Lo querró Treilor. ¿Qué hizo Treilor? ¿Por qué no la volcó? Es lo que le estaba diciendo Taker. ¿Pero por qué no la volcaste? Lo mató la duda, me parece. No, pero... No te puedo creer. No, no, no. Inconcebible. Balbi al fondo. Al saque de fondo. Para recibir Taker. Sube Treilor. Ahí está el número 30. Taker. Pasa de largo Sandrini. Juega Balbi. Y ahora tiene ventaja, claro. Va contra Slider. Balbi. Balón afuera. Taker. Buena finta. Se desorganizó finalmente la defensa de Argentina. Igualmente presiona. Dobla la marca. Recupera a Anderson y corre la cancha. Ahí conjunto de Julín. Roba a Taker. Mirá vos. En primera línea. Taker. Va para adentro. Dar. Se durmieron todos. Dar. Afuera. Rebote de Dar. Bueno. Qué momento, ¿no? Está embrujado esto. Bueno, la falta finalmente fue de Sandrini. La segunda. En penalidad también argentino para los 2.25. A ver si vuelve a hacer el partido. Boca 14 arriba. Hace 5 cuartos. Y el balón colgadito para Mainondi. Falta de Slider. Y libres. Va Mainondi entonces a la línea para salir del 56.42. 2 minutos 24. Nos quedan para terminar el tercer cuarto aquí en la bombonerita. Está ganando Boca. Y Mainondi en la línea con el primero adentro. Lo vivís, por supuesto, a través de la pantalla de Basketpass.tv. Como casi todo lo que pasa en el básquetbol argentino. Las asistencias de Jano, por ejemplo. Las podés ver en Basketpass.tv. Quedó la repe ahí colgada. En el encuentro de Villa Mitre por la Liga Argentina. Y hay un debut en el partido, Pablo. Así es. El ingreso del ex San Lorenzo. Agustín Facelo. Facelo. Lo van a sacar por arriba a Slider. Es buena la defensa sobre las cortinas indirectas. En Boca. Slider para adentro contra Taker. Gira, mueve los pies y genera la falta. 16 es la máxima de Boca ya en el partido. Tercera de Taker. Y viene la modificación. La cancha Nicolás Estenta. Precisamente por dar. Se va Taker. Aplaudido. Sí. Se no sabía si fastidioso o dolorido. Un poco fastidioso porque tiene que ir. Pero bueno. Quizás un poco de cada una. Pero bueno, al banco entonces. El número dos. Comprometido con las infracciones. Y Slider con el primero adentro. Adentro los dos para Johnny. Por fin. Dos de dos para Argentino de Funín desde la línea. La pelota la tiene Guerrero. Ahí está Juan. Juega el número cinco. Lo van a buscar a Balbi por allá. Sale Balbi de la indirecta. Recibe la pelota. Marcado por Facelo. Juega para el fondo con Traylor. Va para adentro Balbi. El pase hacia afuera con Estenta. Finta de Estenta. Va para adentro. Nicolás. Pierde la bola. Corre Enzo. Corre Filippetti. Corre la cancha. El conjunto de Funín. Facelo. Ahí está Agustín. MacAndy. Pelota al poste de Slider. Slider era lo que estaban pensando todos. Incluso Estenta que le comete la falta. Diez. Falta el número siete. La tercera. Y libres automáticos. Pensé que se le había jugado al foul sin balón para zafar de esa ventaja que tenía Slider reconocida buscándolo en el poste. Pero no era negocio para nada. Y me parece que no se la quiso hacer. No era negocio, digo, porque estaba en penalización ya el conjunto. Se me hizo. De hecho, quedó bastante disgustado por hacerlo. Corto el segundo de Slider. Reboto ofensivo de Filippetti. Se le escapó la pelota de la mano. A Enzo corre Traylor. Avanza Traylor como un tren Traylor. Y falta de Slider. La metía a Balbi. Tercera. Libres. Va a ir Traylor. Entonces. Con. Sus dos lanzamientos. Y por sus primeros puntos. El número treinta. De Boca ya. Terminando el tercer cuarto. Adentro del primero entonces. Debuta. En la anotación. El número treinta. Afuera con un poco de suspenso el segundo. Rebote defensivo de Filippetti. Fáselo. Slider inside dice el asistente de Boca. Y efectivamente es lo que busca el conjunto de Junín. Slider. Linda faja. Finta de Filippetti. Ay, mirá el gol que se comió a Enzo. No te puedo creer. Guerrero. Día de errar penales hoy de ambos lados. Guerrero. Era un golazo, eh. Con la faja de Slider. Guerrero. Va a buscar el pick directo de Traylor. Cambio de marca. Ventaja para Traylor en el poste. Stenta. La reconoce. Buen manotazo. De Anderson que leyó la situación. Recupera la bola. Guerrero. Doble de Boca. No mira el aro Stenta. Perdió el balón. Lo recuperaron. Pero Stenta tiene que observar el aro como para generar la posibilidad de un intento de cobertura defensiva de Argentina. Slider. Le doblan la marca. Otra vez generando desde ahí. Esta vez sí, Enzo. Doble de Filippetti. Por fin. Primeros dos para Filippetti. Guerrero. 61 a 47. Está ganando Boca. Va para adentro. Juan pasa entre dos. ¡Ay! Se quedó corto. Rebote. ¿De quién? De Boca. Porque pegaba en el pie de Anderson. Será balón Zeneise. Y vuelve Barber. Sí. No es un momento bueno del partido. Y ante esa carencia de solidez de Boca tampoco lo aprovecha Argentino. ¿No? Por eso la diferencia está cerca de la máxima. Balbi desde la esquina. Balón para Barber. Sale para recibir. Juan. Guerrero. Cortina de Mainoldi. Juega el pop. Rompe mano izquierda. Guerrero. Se frena. Finta uno. Finta dos. Falla. Rebote defensivo. Y a correr. Con Slider para la derecha de la pantalla. Juega Argentino. Slider. Juega Johnny. Le va a jugar en el uno contra uno. Estenta. Va para adentro. Pura potencia. Slider. Saca la falta. Saca la falta. No entra. Mala suerte. Mucha mala suerte. Le sacó la cuarta. Falta estenta. Otra vez lanzamientos libres. Le marcan a Guerrero el tema de la selección de ese lanzamiento. Había juntado marcas Juan. Terminó lanzando igualmente sobre la defensa. De ahí el... No el reto, sino la corrección por parte del banco Ceneice. Adentro el primero de Slider. 5.1. Le quedan a este tercer cuarto. Será la última para Boca si no pasa nada raro. Y veremos cómo lo cierran. Adentro el segundo para Slider. Larga de Balbi. Claro que sí. Larga para Estenta. Hasta abajo, Nicolás. Falta de McHatney. No sé si no es antideportivo. Mirá vos que pillos todos, ¿no? Sí. Me parece que hay una desatención muy marcada de... de Argentino. Se había logrado acercar a 12. Ahora va a tener los dos lanzamientos libres Estenta para poder extender esta diferencia al cierre del tercer cuarto. Ya por lo pronto lo gana Boca, ¿no? 19 a 18. Uy, tantísimo. Afuera el primero por parte de Estenta. Dos segundos finales. Le van a quedar a Argentino al final para que hable. A no ser que haya un rebote ofensivo. Estenta. Afuera el segundo. Lo pelea Anderson, lo captura Anderson. Sale con el pase. McHatney no tira a tiempo. Casi la mete. Final. Se ha terminado. El tercer cuarto aquí en la bombonerita. Está ganando el conjunto. Dos en Eise 61 a 49 ante Argentino de Junín. Lo comenta Pablo Viola. Una ventaja que llegó a ser máxima de 16. Boca Jr. más sólido. Que perdió un poco esa diferencia. Merced a el descanso que le ha dado a varios de sus jugadores. Y es una situación muy inteligente que ha manejado de esta manera Carlos Duro para volver a lo que mencionamos durante la transmisión. El hecho de poder afrontar el cierre del partido con piernas frescas de sus jugadores más importantes. En ese contexto Argentino perdió muchas oportunidades y lo planteábamos en algún momento. Un equipo que sale a jugar pelota por pelota pero que en diferentes momentos del partido debió quizás haber aprovechado más como lo hizo durante el segundo cuarto del encuentro. El tiro perimetral cayó. Boca no sumó desde la línea de 3-0 de 2. Argentino lo hizo en un par de oportunidades con Angelosi pero terminó 2-5. Y después sumó mucho desde la línea de libres a partir de las sistemáticas faltas del equipo dueño de casa. Cuatro faltas de estenta. El resto está a excepción de Tucker con tres. Bastante alivianado en la carga. Argentino tiene... También todo a través de la pantalla de Basket Pass. Fácelo. Arrancan los últimos 10 minutos. Argentino con la última vida. Recibe McAdny. Ahí está McAdny. Cortina directo de Filippetti. Va McAdny. Ataca al grande. Se frena McAdny. Balón afuera. Nada. McAdny tira por arriba. Filippetti que no llega. Ahora sí. Enzo. 6-5. Buen paso al corte. Dobla de McAdny. Bueno. La primera no. La segunda sí, ¿no? Con un tiro y terminó haciendo un pase lo de McAdny inicial. Primero dos puntos para él en el partido. Guerrero. Talón por encima con Balbi. Tiene la directa de Barbera. Ahí está Balbi. Pero mirá cómo hace la pausa pero que ni se nota. Te digo. Termina sacando la falta, Franco. Pero todos pensamos que se la va a dar a la caída y termina llegando hasta abajo. No. Primera falta de Facelo. Balbi está con 6 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes. Falló el primero. Bueno, a ver si aprovecha argentino este arranque con puntos. Con el libre fallado por Balbi. No iba a errar dos de dos. La pelota de Facelo. 11 arriba a Boca. Pelota para el conjunto de Junine. Facelo. Slider que ni la quiere porque no le toca. McAdny. Cortina directa de Filippetti. Juega a McAdny. Va para adentro el extranjero. Pone el cuerpo. Anota el doble. Cae el golazo de McAdny. Doble de argentino. Bueno, se prendió McAdny y ahora argentino baja el doble dígito. Empieza un nuevo partido. Guerrero. Recibe Shatman. Pase de pique. Pase de lado a lado de Balbi. Extra de Guerrero. Mainoldi. Triple de Boca. Otro más de Leo Mainoldi. Tercero de cuatro. Tan solo falló un tiro en el día de hoy. 13 puntos. Y en un momento justo, ¿no? Cuando se había acercado argentino. Facelo. Step back. No era la mejor opción. Te puedo asegurar que argentino no quería eso. Pero Facelo tiene talento y terminó resolviendo desde el uno contra uno. Lo tuvo duro, ¿no? Lo tuvo duro, ¿no? En San Lorenzo, me parece. Sí, sí, creo que coincidieron. Shatman. Cortina de Barber. Step de Filippetti. Recupera la pelota argentino. Slider. Juega Slider. Ahí está Johnny. Se frena. Cambio de dirección y balón para Facelo. Juega Facelo. Balón. Eléctrica en Rol para afuera. ¡Fasado! Caradura. Triple de argentino que vuelve al juego. Bueno. No solo vuelve. Dos triples desde la nada prácticamente. Los primeros dos intentos de Facelo en todo el partido. Recordemos que ingresó hace bastante poco tiempo también. Main old y Shatman. Ahora sí, Leo. Le salió de adentro. Redoblante hacia afuera. Rebote de Filippetti. Juega Facelo. Y la va a tirar él. Más vale. Facelo. Se lo ganó. Facelo. Cortina de Filippetti. Facelo. Lo va a buscar al poste Slider. Gran lectura de Facelo. Slider. 9, 8, 7. Slider. Afuera el tiro. Rebote de Jatman. Buena opción, ¿eh? Era para ponerse a 4 otra vez. Y a ver si Boca castiga. Main old y desde el eje. Mano en mano con Jatman. Jatman. Va a jugar el pick and roll con Barber. Sigue Jatman. Levanta la bola. Buen pase a Barber. A la caída. Barber. Falta de Filippetti. ¡Vale! Dice Ruggier. Doble y falta. De Raven Barber. Que va a la línea para agrandar el combo. Bueno. Dos puntos. La falta de Filippetti. La tercera. Es que en algún momento pensé que había levantado los pies Barber. Pero le dieron el doble. Va a tener la chance desde la línea de libres. Por lo menos recupera algo de tranquilidad. Respecto de la desventaja numérica. Taquer a la cancha. Descansa Guerrero. Ahora sí. Con la formación cuasi titular. Boca Juniors. Una formación más baja. Con Mainoldi de 4 y Barber de 5. Rebote defensivo de Anderson. Juega Facelo. Momentazo de Facelo en el partido con dos bombas al hilo. Veremos ahora qué hace Agustín. McCartney. McCartney. Cortina directa de Filippetti. Repick también. Falta de Shatman sobre la cortina de Enzo. La de Shatman es la segunda. McCartney al saque. Facelo a la recepción. Facelo. Le quedan 11. 10 para el tiro. 9. 8. Buen pase a la caída. Filippetti a pura paciencia. Enzo con el doble. 6. Arriba Boca. Pelea el partido argentino. Solo dos posesiones. Restan 6.33. Lindo encuentro. Lindo. Cierra aquí la bombonerita. Mirá si tenemos un final cerrado. Lo estamos queriendo. Ya estamos. Sí, sí, sí. Shatman. Shatman dice que no. Bueno, sí, dice que sí. Rebote de Facelo. Ataca Agustín. Para ponerse a 4 argentino. ¿Por qué no a 3? Facelo. Se frena ante la marca de Tucker. Va para adentro Agustín. Se engoló. Si no Agustín. La pierde con Balbi. Corre la cancha boca. Para la izquierda de la pantalla. Balbi. Eurostep entre dos. Falla. Rebote de Tucker. Doble de boca. Bueno. 13 puntos para Tucker. No pudo ser la de Balbi. Que comandó la ofensiva. Otra vez Boca con 3 posiciones. Facelo. Poste medio para Slider. Ahora sí. Contra Balbi. Ahora sí va a empujar. Me parece Johnny. Johnny. Pon el hombro. Una, dos veces. Falta de Balbi. Se la dio, se la dio. Segunda falta de Franco Balbi. Primera. Sacará de fondo. De costado el conjunto de Funín con McCartney. Ocho abajo. Pero tiene la bola y todavía falta un montonazo. 5'48 por jugarse. Anderson rompe por la línea. Anderson saca la falta. La reconoce Imanioldi. Ahí está la falta de número 4. Es su primera también. Primero adentro para Anderson. Y ahora sí no puede fallar libre ese argentino. Momento clave del partido. Veremos qué hace. Anderson con un poquito de suspenso. Pero adentro. A 6 todavía el equipo de Junín. Franco Balbi. Aquí está el base. El exferro. Balón al poste. Tucker pone el hombro. Gira hacia afuera. Gira hacia afuera. Se levanta. Doble finta. Afuera. Rebote de Filippetti. Forzadísimo. ¿No? Sí, sí, sí. Pero se cerró muy bien defensivamente argentino. Si Lola mete afuera a Boca. Lo va a terminar penando. Slider. Slider. Pick. Repick. Recontra. Pick para Slider. Se quedó corto. No es el día para Johnny. De hecho, tiene un solo gol de campo en el primer cuarto. Y los seis puntos del tercer cuarto fueron desde la línea libre. Con seis de ocho. Pero hoy el lanzamiento de campo tiene uno de seis. Y uno de cinco en triples. Shatman. Balbi. Con la pelota Franco. Sale a 45. Shatman juega el rulo. Va para adentro. Leonel. Afuera. Mal tiro. Rebote. Buena defensa de McCandley. Rebote. Para el argentino. Sandrini. Anderson. Llega a la carrera para jugar. Buen paso a la caída. Filippetti. Doble y falta de Filippetti. Que van a línea para agrandar el combo. Bueno. La falta además de Barber es la tercera. Si hay algo que se le destaca a este equipo de argentino. Es la capacidad de lucha. Y la convicción de que todo puede reversirse. El ambiente de la bombonerita es para asustar a cualquiera. Pero argentino parece que se retroalimenta de ese aliento. Y argentino juega en el Fortín de las Morochas que es un lindo escenario. Una posesión nada más. A tres argentino. Balón de boca. Menos de medio cuarto. Partidazo en la bombonerita. Balbi. Para un lado o para el otro. Dieciséis abajo llegó a estar. Siempre tiene vida argentino. Balón al poste con Mainoldi. Tiene ventaja sobre Sandrini. Gran defensa de Jeremías. Se retiró y fallaba. El número cuatro. Rebote ofensivo de Barber. Saca la falta. Lo que agarró Barber. Un rebote ofensivo. Que puede valer hasta un partido. Igual falta mucho. La cuarta de Filippetti además. No, pero errar ese tiro en este momento. Cuando argentino se viene encima. Se puso a tres. Y que la bola sea para el conjunto del Funin. Era un escenario completamente diferente. Una indicación de Huarte a Sandrini. A ver Barber. Dos de cuatro para él en libres. Catorce. De hecho hay un reparto de goleos. Dieciséis Jatman. Catorce Barber. Trece Taker. Y trece Mainoldi. Ahora quince de Barber. Sandrini y la bola. Cinco abajo y la pelota. Qué lindo cierre que tenemos. Qué lindo cierre. Divino. Cierre en la bombonetita. Cuatro veinte por jugarse. Aquí en el Luis Conde hay falta. Sobre la cortina por parte de Mainoldi. Sí. La segunda de Mainoldi. Ya estaba en penalidad Boca. Por eso hay libres automáticos. Si tiene buena mano argentino. Que lo puede hacer pagar. A ver. Primero adentro. No fue la mejor noche de Argentino con los libres. Mejoró es cierto en el segundo tiempo. Veremos ahora. Dos de dos. Tres arriba Boca. Y la pelota cuando queda poco más de cuatro minutos para que termine el partido. Capaz quedan nueve pero eso lo vamos a ver después. Balby. Al poste Taker. Contra Slider. Volvió al duelo. Dar. Taker. Un pique. Dos. Tres. Empuja. Pon el hombro. Buen pase. Barber. Goble de Boca. La fábrica Taker la definió Barber. Y qué momento para enterrar la bola Barber. Tres cincuenta por jugarse. Anderson. Va para adentro. Se retira. Lanza sobre la marca. Afuera. Rebote y bola de boca. A ver. Puede retomar el control del partido en este momento. Al conjunto Seneise. Balby. Juega Balby. Al poste Taker. Poste medio para él. Otra vez a generar desde ahí. Recién lo hizo Bárbaro. Taker. Cuarto. Quinto. Sexto pique. Se levanta Taker. Lindo giro. Anota con tablero. La jerarquía de Taker en el momento clave del encuentro. Toro de Boca. Una lección de Taker. Boca con tres posiciones otra vez. A ver cómo maneja esta ofensiva argentino. Sandrini dos en el poste. En el mismo lugar. Ahora sí. Slider. Juega Slider. Ahí está Johnny. Pivotea. Lanza forzadísimo. El doble. Pero un golazo para Slider que si algo tiene gol. Dos puntos más de argentino. Segundo gol de campo para él. No lo necesitaba. También argentino. A ver. Otra vez al poste con Taker. Si da la situación. Buenos resultados. No lo cambies. Esta vez no. Filippetti. Dos cuarenta y cinco. Alerta de final cerrado. Gente en la homonera. Largo de Slider. Esta vez no. Rebote de Filippetti. Sí, claro que sí, Enzo. Afuera también. No te puedo creer. Rebote de Barber. Giró para el otro lado. Dos treinta. Pelota de Boca. Cinco de ventaja. A ver. Balbi. Balbi. Lo saca Shatman. Recibe Lionel. Dos veinte por jugarse. Shatman Balbi. Juega Balbi. Va para adentro. Llega hasta abajo. Franco pone el cuerpo. Y saca la falta de McCartney. Primera de McCartney. Libres importantísimos. Lo que va a tener Franco Balbi ahora. Está el momento. Uno de dos para él. Siete puntos. Se convierte los dos. Otra vez tres posiciones. Cuando restarán dos quince. Si alguien se tiene que hacer cargo de este momento. Me parece que es Franco. Adentro el primero. Va por el segundo Balbi. Para ponerse arriba por siete. Quizás algún tiempo muerto desde el banco. Veremos. Nada por ahora. Saca de fondo Filippetti. Juega Sandrini. Se levanta la gente de Boca. Quiere cerrar el partido de Zeneise. Pero argentino. Y lo hemos aprendido más de una vez. Argentino siempre está con vida. Anderson. Se frena Anderson. Balón afuera. Slider. Juega Slider. Ahí está Johnny. Diez. Nueve. Ocho. Con el hombro Slider. Solo McCartney. Gran manotazo de Balbi. Con falta. Segunda. Y libres. Lo bueno para argentino. Es que se frena el reloj. Pero hay que meterlos libres. Y después hay que defender. A ver Johnny. Un suspenso ahí adentro. Uno más para argentino. Que se pone a seis. Adentro el segundo. Dos puntos más entonces para Slider. Cinco arriba y la pelota para Boca. Ya un minuto 55, 54, 53. Y descontando en el electrónico. Sube Taker. Ahí está Taker. Lo esperan a Jatman. Salió el tirador. Y el tirador hace lo que hacen los tiradores. Triple de Jatman. Boca se escapa. Ocho. Y hay tiempo muerto. Pedido por el banco de Matías Huarte. Faltaba el triple de Jatman para empezar a bajar la persiana. No había podido convertir en la segunda mitad. Es su quinto del partido. Es el máximo anotador de Boca. Y el segundo máximo del encuentro detrás de Alfonso Anderson con 20. Y el segundo máximo de Jatman. Y el segundo máximo de Jatman. Bien. Retomamos la acción. Posesión clave para Argentino de Junín. Que gasta su anteúltimo tiempo muerto en esta noche de básquet de Liga Nacional. En la bombonera y por la pantalla de Basket Pass. Está ocho argentino. Necesita anotar. No será de quiebre. Pero casi. Casi. Si no lo hace. Anderson. McCandy. Recibe McCandy sobre la marca. Afuera. No sé si fue el mejor tiro. Pero es lo que buscaron. Filippetti. Había falta me parece de Balbi. Cacheteaba en el camino Franco. Se pierde por el costado y será balón de Argentino. Le dolió a Johnny. Un dolor ahí en el hombro. De Slider. Creo que la salida era buscar a McCandy para el triple rápido. Sí. Pero tomó el tiro bastante sobre la marca. Ahí vemos la repe de la disputa del balón. Sabés que llega primero Balbi. Me había parecido falta primero. Pero me parece que es un choque más casual que otra cosa. Sí. Es un choque de partido. Tiene que meterla acá. Argentino tiene que bajar esta diferencia de ocho puntos para aspirar a defender la próxima bola y acercarse. Tiene algún dolor en el hombro, ¿no? De Slider haciendo esto del otro lado. Sí, sí. Bueno, gente. Dejan el celular y se ponen a prestarle atención a la pantalla de Basket Pass. A menos que lo estén mirando por el celular, claro. Claro. Porque pueden. De costado Filippetti. Sandrini. Y a buscar la bola. Ahora sí, Slider. ¡Es Slider! Buen tiro de Johnny. Afuera esta vez también. No fue la noche de Johnny. Posesión clave para Argentino. Y veremos qué pasa en esta. Si la mete Boca, me parece que se empieza a definir la historia. Falta de McCartney sin balón. ¿Había penalización, Pablo? Sí. Va a haber lanzamientos libres. Y si saca una posición más, me parece que está cuasi concluido. Adentro del primero, por ahora tres largas. Veinti. De posesiones largas. Sí, sí. Veinte. Máximo anotador junto con Anderson. O. Mirá, falleando un libre de Leo ya. ¡Uy, mirá la pelota que recuperó Balbi! Listo. No te puedo creer. Bola de partido. El rebote ofensivo de Balbi. Que ahora se la queda. Se pone la espalda. Controla absolutamente todo Balbi. Le pasa la pelota a Jatman. Jatman. Tiraba una plegaria. Leónel. Sacaba la falta. Saca la falta. Va a ir a la línea por dos. Y la gente empieza a festejar, me parece, ya. Ocho puntos. Ocho, perdón. Nueve puntos. Ocho rebotes. Ocho asistencias de Balbi. ¡Vamos! 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 Bueno, algo de suspenso para los dos lanzamientos de Jatman. Con uno me parece que quiebra la historia. Cierra. Tendrán que defender, pero casi casi. Van a revisar ahí alguna situación. Los árbitros con la mesa de control. Se acerca Roger. Bueno, veremos qué sucede. Entonces, que podamos terminar el partido, por supuesto, de la mejor manera. Lanzará de los dos tiros libres Jatman. Queda muy poco para que se cierre el encuentro. Mientras tanto, acción en el Poli. Mar del Plata, por supuesto, en este momento, el Poli que va a recibir un evento importante, ¿no? Dentro de poquito, Argentina jugándose la clasificación directamente al Mundial de este año. Próximo jueves y domingo, 21 a 40, 21 a 10. Muy bien. Había, me parece, desde la tribuna algún tipo de exceso, ¿no? No con algún insulto o algo por el estilo. Frenaron rápidamente la situación. Y terminamos la noche en paz. Hoy se conoció el corte de Volmaro de Utah Jazz, con lo cual estaría acercando seguramente más a la convocatoria, ¿no? Adentro de segundo para Jatman, va a ganar Boca, 11 arriba, 1-0-5 por jugarse la pelota de Sandrini. Buscar un triple rápido, claro que sí. Jeremías, la finta, el pase picado a la caída, cachetea a Taker, es balón de Argentino. Habrá que ver si hay alguna gestión difícil lo de Bildosa, pero por la provita o la EDEC, ¿no? Se sabe lo de Campasso porque no puede jugar en la Liga hasta el mes de marzo. Y es sin duda la ventana más importante para Argentina, es fácil decirlo, ¿no? Y descubrirlo, es la última y se juega la clasificación directamente. Prácticamente bandera blanca para el cierre. Así es, la pelota la tiene Balbi, va a ganar Boca, 42 segundos finales. Balbi, para un lado, para el otro, pase de pique para Barber. Balón afuera, Mainoldi, extra, Taker. Triple de Boca que cierra una noche bárbara. Bombazo de Zeneise, va a ganar el conjunto local. Sandrini a la carrera. Afuera, rebote de Taker. Termina con una diferencia que fue clara en su momento, pero que termina siendo un poco mentirosa por el esfuerzo que ha hecho Argentino y por lo muy bien que se mantuvo en juego. En una situación de puntos muy altos, me voy a quedar con Leo Mainoldi por una tarea buena atrás y adelante en la distribución y en la ejecución. Pero inobjetable lo he hecho por Jatman, por Balbi, por Barber y también la recuperación de Taker en la final. Muy bien, entonces vamos con la figura. Vamos con Leo entonces, con Coco Mainoldi. En la entrevista post-partido aquí ha ganado Boca 86 para el conjunto Zeneise, 72 para Argentino de Junín. Boca que sueña, que se ilusiona y con razón con entrar en el lote del quinto al octavo y meterse ya no en la reclasificación, sino directamente en zona de playoff. Boca que ganó los 6, 6 de los últimos 8. Queda con récord de...